Aunque digas que no soy más que un perdido Soy humano y tengo derecho a hablar Un consejo por el tiempo en que me amaste Un consejo no lo vayas a olvidar Por si acaso me recuerdas algún día Y te encuentras gozando de un nuevo amor No le digas que en un tiempo fuiste mía No le digas, no le digas Pues te va a martirizar Siempre háblame de cosas muy bonitas Pa' que sepa que lo quieres de verdad No te importe, no te importe de mi vida Yo soy hombre y me sabré consolar Por si acaso me recuerdas algún día Y te encuentras gozando de un nuevo amor No le digas que en un tiempo fuiste mía No le digas, no le digas Pues te va a martirizar No le digas que en un tiempo fuiste mía No le digas, no le digas Pues te va a martirizar No le digas que en un tiempo fuiste mía No le digas que en un tiempo fuiste mía No le digas que en un tiempo fuiste mía